¡Suscríbete al canal! 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 esta mañana se la están pasando genial, desde que llegamos a la iglesia, oye, que se siente se está cotizada, niña, ¿eh? Pues, pero todo fue, gracias a la foto que me tomaron de CarnavalerosTV, donde me voy a conocer, gracias a ustedes que siempre nos apoyan y, pues ahí nos pueden encontrar en CarnavalerosTV y en Maderos.com. Así es, y por qué no quiero que, mi querido hacer la hermosa, le voy a sacar un clóset de abajo hacia arriba, porque trae el mismo pantalón, que tiene su pinta carnavalera de corazón, ¿eh? Mira, mi gente carnavalera, chicos carnavaleros, que están dando un deleitazo, yo lo sé, y yo no tengo un ladito mío, así es que, señoras y señores, pues vamos a disfrutarlo, ¿no, amigas? ¿Así es? Este mismo pantalón de BanderosTV, de la de CarnavalerosTV, para que vean que todo es en vivo y en todo el amor, no hay Photoshop ni mucho menos, nada, no es cierto, gracias, gracias, de verdad. Nada de Photoshop ni nada, y por eso le vamos a dar una boitecita, porque no hubo Photoshop aquí, ¿eh? 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 jajajaja aquí estamos Comanderos.com y deja que vende EscarravalerosTV ¡yes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!